También en lo que va corrido de este año se han denunciado 2,487 casos de robo en el centro de Medellín, 433 más que en el mismo periodo del año pasado. Pero mucha atención, además de las cifras, llama la atención una modalidad que está tomando fuerza. La víctima del atraco termina siendo acusada de ser el ladrón y retenida por la policía o incluso atacada por la comunidad. Preguntémosle a Paola Molina, ¿las autoridades tienen conocimiento de esta modalidad de robo? Paola, buenas tardes. Carlos Ignacio, Televidentes, muy buenas tardes. Según la policía metropolitana, esta no es una modalidad nueva entre los delincuentes. Sin embargo, es un tipo de accionar que se puede popularizar en ciertos momentos del año. Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia, todas las modalidades de robo aumentaron. Atraco, descuido, raponazo, engaño y cosquilleo. Entre ellas, se hizo frecuente distraer la atención culpando de robo a cualquier peatón o incluso a quien fue robado. Es una modalidad que se ha presentado hace muchos años y aparte de eso no es una modalidad que está exclusivamente en Medellín, es una modalidad que se presenta a nivel nacional y se atrevería a una modalidad que también es una actividad delincuencial que tiene unas características muy similares en otros países. Ante la confusión, incluso la policía puede llegar a capturar a la persona equivocada. Los ladrones que me venían persiguiendo, pues aprovecharon y dijeron que yo les había robado. Más exactamente que le había robado a una de las muchachas que estaba con ellos, que yo las había robado, entonces que les entregara la plata y le dijeron, pues ¿cómo? Y ya los policías ahí terminaron prácticamente casi, yo digo pues, que al fin y al cabo no me defendieron, creyéndole más a los ladrones. No basta con señalar a cualquier persona de un delito. La policía emplea varios medios para capturar al verdadero responsable. Dentro de los procesos de judicialización hay varias técnicas, está la técnica de la entrevista, está la técnica de la revisión de otros medios mecánicos, técnicos, científicos, que se utilizan para encontrar a las personas que son correctas frente a la comisión de un delito. La policía aumentó su presencia en el centro de la ciudad y el número de cámaras de seguridad para combatir los atracos en este sector de Medellín. Esta modalidad de robo puede llegar en ocasiones a que algunos ciudadanos traten de tomar justicia por cuenta propia. El señor Jorge Luis Cano fue vigilante por más de 10 años en una urbanización del occidente de la ciudad. Él vivía pues por allá en el Popular, pero era una persona muy tranquila. Jamás, pues yo jamás me di cuenta que mi hermano tuviera problemas. Es más, nosotros nunca tuvimos ni un signo con él. El fatídico día salió de su casa a las 3 de la mañana del Popular número 1 a coger su turno en la urbanización. Él salió antes de las 4 de la mañana porque se acogía a turno a las 5 de la mañana en la unidad. Y creo que lo cogieron unas personas a par y lo golpearon mucho. Y se le perdieron las pertenencias, las cosas que él llevaba, todo eso se le perdió. Fue acusado de robo y apaleado hasta morir. Sus pertenencias fueron robadas y su casa saqueada. Lo culpaban de robo, le decían que por robarle el bolso es que a una señora, pero no, eso es totalmente falso porque mi hermano no era una persona trabajadora y honesta, muy responsable. Entonces mi hermano no necesitaba quitarle nada a nadie. El sistema penal acusatorio contempla penas para quienes incurran en lesión a cualquier persona. Quienes participen en una actividad de esas pueden ser juzgados como corresponsables de un delito de homicidio. Porque no hay ninguna atenuante, porque la persona, aunque sea realmente el autor de un delito, la comunidad o ninguna otra persona puede tomar medidas contra él. La investigación de este caso sigue en curso en la Fiscalía. Sin embargo, vecinos, colegas y conocidos dan fe de la calidad humana de este vigilante. Frente a este tipo de hechos, la policía recomienda evitar participar, pues por este tipo de situaciones las personas, los ciudadanos, pueden enfrentar varios años de cárcel y sanciones económicas. Esta es la información que registramos por el momento desde el centro de Medellín. Sigan ustedes con más de Hora 13 Noticias. Curmiento total.